Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer la configuración de un GWN 7624, especialmente en sus puertos. Este equipo es de pared, cuenta con tres puertos, en los cuales se puede hacer una modificación o una configuración más bien. Se les puede configurar VLANs para distintos tipos de implementaciones. Esto se ve cotidianamente en lo que son los hoteles, por ejemplo. Podemos colocar el GWN 7624 en un hotel, en un puerto colocar algún teléfono IP, por ejemplo, además de que cuenta con Pue Out de hasta 6 watts. En ese puerto se le puede colocar alguna VLAN para que la telefonía viaje a través de esa VLAN, ¿verdad? En esta, lo que sigue es colocar lo que es la IP del equipo para la administración local. Colocamos las credenciales. Una vez dentro de la interfaz gráfica del equipo, podemos ver que es muy similar a lo que ya es conocido en GWN. Nos vamos a la parte de punto de acceso, configuración, y nos va a enlistar los equipos. En este caso solo cuento con uno. Vamos a ingresar a él y vienen los puertos que cuenta el equipo. Ahorita actualmente yo estoy colocado en el puerto 1 y vamos a colocar una VLAN en el puerto 10. Previamente ya configure lo que son las VLANs en mi ruteador, el equipo que está detrás de mi GWN 7624. Coloco la VLAN 10. Antes de colocarla voy a hacer un IP config. Si pueden ver aquí tengo la 110.50, que es la VLAN que trae por default. Entonces yo le voy a colocar la VLAN 10. Guardo los cambios y los aplico. Aquí el equipo va a empezar a aplicar los cambios. Una vez que termine de cargar los servicios nuevamente, voy a hacer lo que es el cambio de puerto. Voy a colocarlo en el puerto 2, que fue donde coloqué la VLAN 10. Y aquí en mi tarjeta de red vamos a hacer un IP config de nuevo. Y como podemos apreciar ya tenemos la 192.168.10.100. Y aquí yo puedo ya tener como prueba que en el puerto número 2 yo tengo la VLAN 10. Si yo colocar la VLAN 20, por ejemplo, guardo los cambios. Y en este punto también debería de aplicarme lo que es la red del segmento 20, que fue lo que yo configure en este caso en la VLAN 20. Solo esperamos a que cargue los servicios de... del punto de acceso, igual hacemos un IP config. Y como podemos apreciar, la 192.168.20.100 está colocada en el puerto número 2 del AP. Así de fácil, así de sencillo es configurar los puertos del GWN 7624. Esta misma configuración también es totalmente compatible con la nube, GWN.Cloud. Ahí podemos añadir los equipos, gestionarlos remotamente a través de la nube. El único requisito es que tengan se lea internet. Espero que el video sea de su agrado, que les ayude bastante. Nos vemos la próxima.